Han anunciado un nuevo juego de vikingos y les han puesto las palabras assassins y Creed delante y lo han lanzado como un nuevo juego de la saga, pero bueno, ese no es el tema. Se ha vuelto a formar un debate porque resulta que puede ser históricamente incorrecto y estoy cabreado y furioso. ¿Qué es eso de que pueda ser una vikinga? Incluso se dice que puede ser un personaje gay, pero por dios, no os dais cuenta de que todo eso no es históricamente exacto. Los gays no se inventaron hasta 1900 y una mujer no podría blandir un hacha, coño, que es que pesa muchísimo joder. Y Assassin's Creed ha sido históricamente correcto siempre. Hostia, qué guapa la medusa. Y estoy cansado y furioso porque todo esto no deja de ser política y no paran de añadirla en los videojuegos, porque ¿Assassin's Creed cuándo ha tenido política? ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pero es que Assassin's Creed ha sido la gota que ha colmado el vaso. El problema viene de mucho antes, por ejemplo, Skyrim. Mirad este puto negro, pero ¿qué coño hace un negro en la Edad Media andando por ahí como si nada? En aquella época los negros eran esclavos. Y es totalmente absurdo que aquí un esclavo... Espérate coño, hombre gato, que estoy explicándole a este negro porque esto no es históricamente exacto. Y sí, bueno, hay dragones y hay magia, pero esos dragones y magia son añadidos a un contexto histórico. Y joder, están guapísimos. Guau, mira, tío, guapo, joder. Estáis convirtiendo mi hobby, mío y solo mío, en algo en lo que no me siento cómodo. Y eso no me gusta. Y no soy ni racista, ni machista, ni transfobo, pero hay casos como Tenten o en el del futuro Cyberpunk 2077 en el que puedes elegir tu género independientemente de tu cuerpo y es estúpido, que pueda personalizar el tamaño de mi rabo, pues sí me parece genial porque así Jordi el niño polla puede ser representado correctamente en un videojuego, pero eso de poder elegir el género no me parece bien. Y lo de la representación de minorías está bien, pero coño, son minoría, ¿no? Que aparezcan en uno de cada 200 juegos para que sea históricamente correcto la realidad. No se siente nada coherente con el universo y la vía láctea que mientras capturo monstruos mágicos haya personas trans. Podréis pensar, ¿y a ti en qué te molesta que ciertas minorías puedan ser representadas? Pues en nada, pero me siento incómodo y furioso y por tanto no debe hacerse. Y no penséis que esto es un pensamiento aislado, mucha gente opina como yo. Estas son algunas de las críticas que recibió Tenten en Steam por representar el colectivo LGTB en el juego. Fuerzan a todo el mundo a ser trans. Claro que sí, joder. ¡Claro que sí! Quizás alguno podéis pensar, ¿toda esta gente sin ir a jugar a un juego por el simple hecho de tener un selector de personajes inclusivo? Pues técnicamente sí, pero esto es como una guerra. Cada cosa que dejemos pasar por alto será una batalla perdida hasta que finalmente todo sea gay. ¿Dónde quedan esos juegos de antaño donde no podías elegir género y daban por hecho que eras un chico cis? Joder, si en los videojuegos somos mayoría, coño. ¿Veis? 53% somos puta mayoría, ¡claro joder! Porque ¿qué será lo próximo? ¿Juegos protagonizados por negros y que no sean el estereotipo de gángster? ¿O juegos protagonizados por asiáticos que no cumplan el estereotipo de saber artes marciales? El mundo se está volviendo loco y yo estoy a punto de bajarme. Mirad, esta polémica es algo cíclica. Cada cierto tiempo vuelve a aparecer la llamada inexactitud histórica. Se ve que hay un momento en el tiempo en el cual a los jugadores parece que, de repente, nos ha empezado a importar muchísimo que los juegos representen la historia con la mayor exactitud posible. Ya no queremos dragones, esqueletos o magos. Queremos que haya plagas de peste, de tifus y de difteria. Y yo me pregunto, ¿qué ocurre cuando la llamada precisión histórica se usa no como base para la representación histórica del pasado, sino como una forma de exclusión? Un caso muy popular fue el de The Witcher, donde la ausencia de personas afroamericanas provocó una ola de críticas por parte de la comunidad. ¿En tierras polacas del siglo XIV había personas de piel negra? Pues quizás no, o quién sabe. Lo que sí puedo asegurarte es que no había ni enanos ni brujos, ni este bicho asqueroso. Cuando empiezas a crear razas de fantasía y usas el argumento de, no, es que no hay personas de color porque queremos ser realistas, pues suena a que te estás amparando en una excusa estúpida para promover esa homogeneidad. Y luego en la otra cara de la moneda tenemos Kingdom Come Deliverance, cuyo autor, el polémico Babra, comentaba que en el reino medieval de Bohemia, donde está basado el juego, no había gente de color o cuya presencia era prácticamente anecdótica. En este juego quería que se representara lo más fiel a la realidad histórica posible, y así lo hicieron. Aunque la comunidad una vez más se le echó encima. Sí que siento que en esta ocasión parece estar más justificado. No se amparan en esa exactitud histórica para inmediatamente meterte un dragón blanco de ojos azules. Y esto es algo que puedo aplicar a cualquier otro tipo de medio, la literatura o el cine. Yo cuando leo un libro de historia o cuando veo un documental, sí que quiero que sea verídico, que mantenga esa exactitud histórica. Pero cuando consumo ficción, no. Busco sentirme identificado con los personajes, busco una historia o un universo que sean atractivos. Y no estoy diciendo que estos creadores sean racistas o machistas o tránsfobos. De hecho, creo que se usa demasiado a la ligera estos términos. Simplemente creo que, como no han crecido con esa diversidad de las distintas obras que han consumido, ahora simplemente la ignoran en sus propias creaciones. Soy consciente de que muchos de los que no son inclusivos no lo hacen de manera premeditada, sino simplemente por cultura. Y por eso es importante promover esa diversidad para futuras generaciones. Y antes de que te lances a escribir un comentario, sí, soy consciente de que a día de hoy este inclusismo lo utilizan empresas como una técnica de marketing más. Rasecitas o personajes en películas o videojuegos que se sienten realmente forzados y que son frutos de una época actual donde el empoderamiento femenino es tendencia. Y es que me tengo que reír de que hagan campañas publicitarias de este empoderamiento, cuando en las últimas películas de Star Wars pasan el test de Bechdel por una jodida escena suelta y si no es que ni lo pasarían. Tenéis que entender que estamos en transición. Existen muchos personajes que se construyen por y para campañas de marketing, pero realmente hay necesidad, hay apetito de personajes de minorías bien construidos. Y en este periodo de transición en el que nos encontramos seguiremos viendo como compañías, de manera poco convincente, añaden personajes cuya única función es añadirse la medallita de que son topeguay de inclusivos. Y puedo llegar a entender a aquellos que se molestan de que haya personajes vacíos o mal construidos, pero que únicamente se sostienen en que, oye, mírame, soy de una minoría. Pero esto rara vez se aplica a los videojuegos. Y sé que he dado muchísimas vueltas, pero es aquí a donde quería llegar. A ti no te afecta en nada en el que en el puto juego de vikingos que le han puesto a Assassin's Creed delante, puedas elegir si tu personaje es gay o no, o si tu personaje es hombre o mujer. No te afecta en nada que en Tenten o en Cyberpunk 2077 puedas elegir tu género e identidad. Vas a poder seguir estando representado en el juego, pero mira tú por dónde. Estas minorías también van a poder estarlo. Así que, si realmente te molesta esto, si realmente te molesta que le den la opción de poder elegir, si te molesta que las minorías se vean representadas, quizás debas sentarte, volver a verte este video y ver si piensas como la caricatura que plasmea al inicio del mismo. Y si es así, quizás sea el momento de deconstruirte y que reflexiones de si realmente tu único problema es esa supuesta exactitud histórica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!